Hoy vamos a explorar San Juan, Puerto Rico. Aquí estoy en la isla para asistir la boda de mi hermanito. Él se va a casar con una puertorriqueña. Bueno, aquí miro, una pequeña tienda con frutas. Puedo comprar una. Bueno, miente, aquí estamos en Plaza Colón. Papá y por favor. Sin azúcar. Qué interesante, eh. Aquí hay una cajita para cooperar. Parece que es un gimnasio de karate. ¿Verdad? En Grecia. En Grecia. Hay maleta que va. Usted hace karate. Y mi hijo también. Realmente aquí estoy con mi padre. Él está aquí para la boda también. Y ahí voy. El licuado. Primer licuado aquí en Puerto Rico. Gracias, gracias. ¿De qué país crees? Que tengo mi acento. España. ¿Usted qué supone? ¿De dónde viene mi acento? ¿De qué país? Estados Unidos. Estados Unidos. Él supone que mi español viene de Estados Unidos. Él piensa que es de España. Yo vivo en Honduras, en Centroamérica, ¿sí? Sí. El abuelo de la esposa de mi hermano. Salud. 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 Salud a los amigos de Japón. A usted. Vamos a dejar esto aquí. Ah, muchas gracias. Para que viaje hasta Grecia. ¿Cuánto es la competencia, amigo? Es en enero. Pero aquí hay bastante karate en Puerto Rico. Ay. ¿En serio? Sí. Saludos a los amigos de Japón. Hasta luego, muchas gracias. Y a Honduras también. A Honduras. Salud. I can't believe it. Mi hijo está asombrado de que conocimos la familia de Gaby, la esposa de mi hermano, tomando licuado en el mismo puesto. Qué bonito, la plaza Colón, nos han dicho. Artista mía. Pero ya sabemos, estos lugares eh turísticas, todo es un poco más caro. Ya con solo licuado se me fue el presupuesto del día. Hasta aquí hay muchos turistas. En San Juan, le perdió a mi padre. Para donde se fue, vamos a ver si encuentro a mi padre. Ahí está. Está alistando para la Navidad aquí en Puerto Rico. Mi padre está hablando con alguien. ¿Qué fue? ¿Colombus? Ah, sí, está en Cristóbal, Colón. Mira. Ok, mi padre dice que quiere tomar café, entonces vamos a buscar un café, a ver qué tal el café aquí de Puerto Rico. ¿Será que tiene el mismo sabor del café de Honduras? Vamos a saber, muy pronto. Interesante, aquí hay un restaurante, hola. Restaurante chino. Saludos. Arriba vive mucha gente, ¿Eh? Mira, qué bonito. Dice que hay muchos chinos aquí en Puerto Rico. Bueno, vamos a seguir conociendo las calles. Una tienda haitiano, interesante. Edificios coloniales. Ahí está mi padre, queriendo ver las artesanías. Mira, tres camisas por diez dólares, está bueno el precio. Hay bastante espacio cerrado, como puedes ver, creo que el turismo se ha bajado bastante en Puerto Rico, por los huracanes, por covid, hay que apoyarles económicamente esta isla. Que hay un hotel. Están vendiendo el edificio. Encontré un café, pero está cerrado, no sé por qué. Puedes ver que están reparando las calles, aquí, miran. Son como ladrillos, no sé, no sé, es un ladrillo especial. Cortando algo ahí. Hay otro café, pero esto también está cerrado. Tenemos que buscar un otro. Bueno, sí, mi gente, encontramos un café que creo que está abierto. Café Lab. Ve que bonito. Ah, ¿Qué te contaron sobre el café de aquí? Pues este café viene del Ares. ¿El Ares? Es una región de esa. Sí, una región de la isla, se llama Hacienda Eucalipto. El tueste es mediano oscuro. Fuerte, le has dicho. Es fuerte y tonalidades chocolatosas. Aquí en Puerto Rico, ¿Cómo le gusta el café la gente? Lo lo toma de helado. Caliente. Y dulce. En medio del verano, a las tres de la tarde, en la cancha baloncesto. Toma la opción de que creen sus propias bebidas. Se pueden agregar todos esos shots de. Sí. Diferentes. De la habilidad que nosotros tenemos, que hemos creado nosotros, pues, sangría de café y piña colada de café. Qué interesante, mi gente. Mi amigo aquí me ha confirmado que aquí en Puerto Rico, algunas personas toman su café con piña colada o hasta tequila. Aquí sí sabe vivir, mi gente. Mi padre está emocionado. Mírate, aquí viene la música de aquí en el café. En los viejos tiempos. ¿Pienso que ahí está amigo? La galleta se llama pixeles. Buen provecho. Gracias. Bueno, vamos a probar. Creo que así se lo come también. Muy dulce. Dijo de que esto era bien oscuro, pero yo lo siento algo suave. Y sí, no está demasiado caliente, me gusta la temperatura siempre. Calidad de café. Primer café auténtico aquí de Puerto Rico. A ver, vamos a probar el café de Puerto Rico, vamos a ver qué dice. OK, good. Gracias, amigo. Aquí dice chévere, no es la palabra. Hay gente que dice chévere. Sí. Bueno, vamos a seguir con nuestra aventura. Vamos a conocer un chocobal. Vamos a ver qué le está pasando en las noticias de aquí de Puerto Rico. Interesante, muchas noticias. Tenemos torteles martinis con frozen chocolate, con baile y vodka. Más que un restaurante es un bar. También ahí. Tenemos estas bebidas que son frozen chocolate, como smoothie, chocolate caliente. Todos los chocolates calientes vienen con queso al lado, porque aquí en Puerto Rico tomamos chocolate caliente con queso. Con queso. Esto es chévere. Aquí mi padre ya llegó su capuchino, ya lo tomó. Dice que no es dulce para nada. Ya llegó el chocolate caliente. Dicen que tiene queso adentro, vamos a ver si es verdad. Ya llegó el el queso, aparte tengo mi pastilla para los productos lácteos. Me instruyó el mesero que tengo que poner esto adentro y deje que derrite, dice. Vamos a ver. Nunca he hecho esto. Como es bien caliente, ya va derritiendo el queso. Vamos a ver cómo es el sabor de este chocolate caliente. Cien por ciento puertorriqueño. Wow, es muy dulce. Y esto es lo que es menos dulce de todo. Y siempre bien dulce. Es rico, pero no sabe nada del queso. Ahí está todavía, no derrite el queso. Hay que esperar bastante tiempo creo. Bueno, vamos a probarla. Sí. Es interesante. No tiene mucho sabor este queso. Tiene sabor de chocolate. Está buena la bebida. Ahí va. Vamos a seguir explorando las calles aquí de San Juan. Aquí hay una plaza, vamos a ver qué es. Aquí hay una tienda donde puedes pintar y tomar vino, parece. Qué bonito. Aquí hay un café. Aquí para sentarse afuera. También hay Wendy's. Aquí hay mucha comida rápida. Hay más edificios abandonados. Va más la economía de de la isla. Subida, vamos a ver si aguantamos las piernas. Aquí hay un montón de bares. Aquí hay uno, hay otro. Vamos a ver cuánto valen las bebidas aquí en Puerto Rico. Ahí están los precios, mi gente. Diez dólares un mojito y cinco dólares ron. Hay otra plaza, pero como es un día de semana, no hay tanta gente. Me imagino que aquí un sábado y domingo se llena. Interesante tienda, cannabis. Bien bonito el edificio, pero no hay tanta gente que haya trabajado bastante turismo en la isla, más de lo que imaginaba. Mira, este edificio está de venta, enfrente del mar. Pues el mar, vamos a ver qué tal el ambiente allá por la playa. Interesante, hay un buey, ¿eh? Sí, aquí hay un pequeño parque. Disculpe, ¿cómo se llama este parque? Plaza Dárcenas. Estamos ahora en Plaza Dárcenas. Ahí atrás de mí está la la playa. Estamos en el mar Caribe. Unos grandes hoteles ahí. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice Boricua. ¿De dónde viene esa palabra? Boricua. Boricua viene de Borinquen. Borinquen. Borinquen fue el primer nombre que le dieron a la isla, por lo tanto, los boricuas eran las personas que vienen de Borinquen. Antes de tener el nombre Puerto Rico. Puerto Rico. Era Borinquen. Borinquen. Interesante dato. Muchas gracias amigo. Gracias. Buen día. Estamos acercando un otro parque, parece que no es lo mismo, sí, es otro. Hamburger King aquí en Puerto Rico, se escuchan la salsa, está preparando para algún concierto, creo. Qué interesante. Me acaba de decir que van a grabar un anuncio para, no sé, algo. Esto es algo serio porque ahí miro como hay unas cincuenta personas. Yo supongo que van a grabar algo que tiene que ver con la leche. No sé si eso es parte del anuncio. Sí, todo eso es parte del anuncio. Mira, un carro, qué bonito. ¿Qué tipo de carro es esto de usted? Ford Fairlane. Ford Ford. Esto es Ford Fairlane, o sea, confirmado. Nineteen pirtis. Nineteen. Oh, mil novecientos cincuenta. Sí, esto es un clásico, mejor dicho. A ver de quién es. Alguien que vive por aquí. Buen carro, ¿no? Esto es rico, dice. Es otro carro muy interesante, y eso sí es más grande. ¿Sabes de qué tipo de carro es esto? Una Ford. Una Ford. Este lo fabricó el tío mío en el mil trescientos treinta y cinco. ¿Qué? El tío Kyle Hell. Saludo al tío Kyle Hell. Kyle Hell. Kyle Hell. Está bonito, ¿ah? En novecientos cincuenta y uno. Aquí, ¿eh? En treinta y uno. Mi padre encontró algo, una calle con sombrías arriba, vamos a ver qué tenemos ahí. ¿Cómo se llama esta calle, señor? Esta calle es la calle del Cristo. Un hermoso restaurante afuera con el famoso mofongo. El famoso mofongo. Donde mejor se come el mofongo. Cuénteme de esta calle aquí con con las sombrías. Esa calle de la sombría, pues al final, esa es la mansión del gobernador, que se llama el Palacio Santa Catalina. Allí es donde vive nuestro gobernador, el actual, el honorable Pedro Piel Luisi. Aquí estamos en la danza, brother, en viejo San Juan. ¿Por qué se llama la danza aquí? Porque no, es un bailecito boricua, así. ¿Cómo comiste el baile boricua? ¿Qué tenemos de comida aquí? Tenemos aquí comida autentica puertorriqueña. Estos son mofongo, rice and beans, empanadillas de carne, pollo, lo que ustedes quieran, ¿ok? ¿Qué piensas de mi español, amigo? No, estás partiendo la, brother. Perfecto, perfecto Santo, ahí está, casi no te, casi parecía boricua, ahí está. Puyamos. Así es. Este es mi primer suscriptor de Puerto Rico. Yeah papi, gracias, nos vemos. Tiene comida japonesa también, mira. Ok. Mira, mi papá dice que tiene hambre. La famosa cerveza de aquí es medalla. Es la más famosa que la medalla, ¿sí? ¿Cuánto vale una medalla aquí en Puerto Rico? Tres o cinco. Tres o cinco dólares, ¿sí? Excelente precio. Bien amigable los los amigos de Puerto Rico. Vamos a ver quién tenemos aquí. Algo turístico, se ven muchos turistas. Sí, hay un garrobo con eh sombrero. Qué loco es. Aquí todos andan con sombrero, hasta los garrobos. Wow, mira estos palomas. Son más de mil y hasta se pone encima de de la gente, ¿eh? Hola. Cuénteme del señor con el sombrero, amigo. Se llama doña Wanda. Doña Wanda. Es mascota de de la tienda aquí. Es mascota de la tienda. Qué lindo. Y aquí en la calle, ¿cómo se llama aquí? Este es el parque de las palomas. Con razón tiene el nombre parque de palomas. Puedes tocarlo un poquito. Puedes tocarlo en la mano. No puedes agarrar. Venga. Ay, sí, vengo. En la mano. Gracias, papi, que nos ha encantado. Toma la paloma. Toto, dale. Listo. Está abierto todavía, ya me está atacando. Dios mío, hay que. La paloma. El Puerto Rico es aburado. Ah, qué loco. Wow. Me comió a mí también. Oh my God. Mira, me dejó todo arruñado y me arruinó aquí. Cuando yo digo Puerto Rico, así lo pronuncio la palabra, pero ustedes lo dicen un poco diferente. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Como casi como un L. Puerto Rico. Interesante, eh. Bueno, vamos a seguir con la aventura aquí en Viejo San Juan. Tiene esta parte colonial que parece que se llama Viejo San Juan. Ya saben, por eso los edificios son coloniales. Pero hay una parte que es más moderno. Aquí parece como así de estilo español, como en Cuba. Encontramos algo interesante, vamos a ver qué es esto. Piragua se llama. ¿Puede contarnos sobre la piragua? Raspado. Raspado de de hielo. ¿Cuánto cuesta una orden? Cuatro y seis. Cuatro. Sí, puede uno de cuatro, entonces. ¿Por qué dicen piragua? Lo que son provienen de agua. Qué rico, tiene bastantes sabores. ¿Cuál es el sabor más popular aquí en Puerto Rico, amigo? Tamarino. Bueno, tamarindo. Sí, mi padre dice que nunca ha probado tamarindo. Vamos a ver qué dice él. Está asustado mi padre, algo nuevo. ¿Cómo se lo come? Así lo toma. Toma. Creo que es muy chulo para mi padre. Yo creo que mi padre no sabe qué es tamarindo, ¿Puede contarle qué es tamarindo? Tamarindo es bueno, es como el que viene como una maquetita y tiene la traspita adentro. Como una semilla, ¿Verdad? Ya, sí, exacto. No entendió nada de mi padre, pero le gustó. En Honduras esto se dice raspado o minuta o nieves, aquí es piragua, mi gente. En Japón se dicen kakigori. Vamos a probarla. Sabor tamarindo. Ah, ah, la pancha. Sí, bueno. Oye, ¿ya quiere esa lista? Qué rico. Es menos dulce que raspado en Honduras. Así me gusta, así que no no sea tan dulce. Ok. Y ese es. Passion fruit. Passion fruit. Wow. Maracuyá. Maracuyán. Afrodisíaco. No, eso. Ok. Fuerte. La fruta de la pasión. Ajá. Oh, passion. Ese tete. Papi casi lo toma. Qué interesante, me encuentro con un coreano, coreano puertorriqueño. Sí. Que se casó con una panameña. Qué combinación. Hay otros coreanos que se ha casado con puertorriqueños. Usted es el único. Yo creo que yo soy el único. Guau. En el mundo. ¿Sabes qué? Mi hermano japonés se va a casar con una puertorriqueña viernes. Por eso estamos aquí con toda la familia aquí en Puerto Rico. Sí. Sí. Sí, sí. ¿De dónde supones que es mi acento? Mi español. Mi español viene de una un lugar algo cercano a Panamá. No está tan lejos. No. Un poquito más allá, pues, dicen bastante vaya, pues, las baleadas, maciza. Casi, casi, casi. Honduras. Honduras. Sí. Por eso, sí, por eso mi español. Sí. Sí, hondureños también, sí. Ah, japonés también. Sí, no, sí. Entonces, su hija es coreana panameña. Guau. Algún consejo para mi hermano, se va a casar con una latina, por cultura, diferencias. Consejo más importante para él, para que ese matrimonio sea de mucho éxito. Tiene que comer mucho. Lo va a comer mucho con la vida. Hay que comer todo en el plato, ¿verdad? Sí. Yo creo que hizo una buena decisión. Con las latinas, hay que 100%, ¿verdad? Sí. Ni nos quita la diferencia. Exacto. Y usted para la esposa de él, quien es puertorriqueña, algún consejo para el matrimonio internacional. Nosotras, las mujeres, tenemos muchas personas. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sumamente interesante, una pareja coreana con panameño, así que nos deseo mucha suerte para mi hermano, quien se va a casar con una puertorriqueña. Mira, atrás de mí, una gran iglesia. Marta Anthony. Sí. En serio. Con Dayanara. Con Dayanara. Con Dayanara. La primera esposa de él. La primera esposa. Él se ha casado tantas veces. Pero fue la primera vez, la primera vez. Con Dayanara. Mi amigo trae una medalla del maratón. Eso fue hace un poco, ¿verdad? Sí, hace fue como en. Fue el domingo. Sí, fue el domingo. ¿Qué tal la pierna? No suele. No, estoy bien. Interesante, aquí termina la calle, vamos a ver. Sí, aquí sí, seguramente la medalla es la cerveza preferida junto a la ultra. Interesante, ¿eh? Y mi papá miró algo. Aquí está, el otro lado de la de la península aquí. Siempre hay como unos puertas, creo que se llaman, ¿verdad? Los castillos. El mar Caribe. Interesante el el arte urbano. El pueblo unido jamás será vencido. Con los colores de Puerto Rico. Bueno, mi gente, ahora me encuentro en un otro lugar en San Juan que se llama la platita en el sector Santurce. Aquí es donde hay bastante vida nocturna y hay un mercado. Vamos a conocer el mercado. Padre, con mucho hambre. ¿Alguna recomendación de restaurante aquí? Puede ir el popular. Popular. O el otro lado, el chicharrón. Chicharrón, ¿eh? Qué rico. Muchas gracias. Plantas medicinales. Aquí hay de todo, mira. Bastante verduras, el famoso yuca. Comen bastante aquí en Puerto Rico. Dos, plantas verduras, unas frutas. Pien, esto se ve bien peligroso. El cortido de Puerto Rico. Qué maravilla. Los bananos de Puerto Rico son bien chiquitos, mira. Vamos a comprar banano para mi sobrino. Qué grande es esto. ¿Cuál es? Seis cincuenta. Casi doscientos lempiras. Un poco más elevado aquí. Aquí en Honduras. Aquí en Puerto Rico hay otra palabra para banano como guineo o o guineo o banano. Lo mismo, guineo o banano. Y solo fue eso, el mercado no es tan grande, ¿eh? Como pensé. Vamos a buscar un lugar para comer, vamos a ver. ¿Qué? Queremos comer algo auténtico puertorriqueño. Aquí mismo. Pues. Arroz. Eso, eso. La puchuela. Eso, eso. El sabor de reina. Vamos a ir allá. Bien bueno. Una empanada de carne rica. O de pollo. Y unos tostones de pana. Mira. Sí. Se rechufa. Ay, si quiere gravy también. También, ¿verdad? Saludos a los amigos de Japón. Vamos. Chao, chao. ¿Qué va? Dijeron de que por aquí hay restaurante. Aquí está una calle con bastantes restaurantes. Aquí es todo vida nocturna. Aquí en el día se ve un poco apagado, pero me imagino que aquí en en la noche es donde enciende todo, ¿sí? Bueno, vamos a entrar a este restaurante que nos recomendaron que es Doña Reina, sabor de reina. Ahí está el menú, se ve que los precios son de doce dólares, trece dólares, como unas trescientos lentilas. O sea, es que es un bar más que todo. Cuéntame que el bistú aquí, amigo. Yo, el bistú es buenísimo, es un guiso que hace el chef, sale con acompañante, puede ser arroz, habichuelas, papas fritas, doctores, amarillos. Eso de habichuelas vamos a probar. Exacto, el arroz y habichuelas. ¿Y tú, aquí en Puerto Rico, se dicen? Rabo encendido. Claro, cuéntame que desde aquí, de la plazita, ¿cómo se pone en la noche aquí? En la noche se pone muy bueno, especialmente los fines de semana. A veces tiene música. ¿No se llama antes de salsa en vivo? Ok, claro, claro. Aquí hay un negocio que tiene una orquesta en vivo. Los viernes. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la sopita de marisco, riquísima. Aquí la llaman siete por ciento. La potencia. ¿Y esta potencia? Eso es así. Esa potencia, tu mejor dicho. Eso es así, correcto. Este es la michuelita. Y este es el rabo encendido, con arroz blanco y ensalada. Mire que delicioso se ve eso. Qué aprovecho. Y que gane el mejor. Gracias. Un placer. Que padre de la sopa marinera y cierta potencia. Oh, great. Me interesante. Tiene pulpo este. El crás. De acá. seguridad. difference. ¿Es pulpo o calamar? Polpo y calamar. Las dos cosas. ¿Tiene Tabasco? ¿Lo que más pica? De mano a $10 a $6 a $6. El bien exigente mi padre. Aquí tenemos el piquecito. Vamos por ahí. Los chiles puertorriqueños, mi padre, vamos a ver qué dice. Fuerte. Cariente. Bueno, vamos a probar la sopa. No, no me recuerdo cómo se llama esta comida, pero vamos a probarla. Algo puertorriqueña. Como un guiso. Wow. Tiene un sabor de tomate, bastante fuerte, el sabor de tomate. Un arrocito, vamos a probarla. Eso está demasiado rico. Hasta el momento, esto es el mejor plato que he probado aquí en Puerto Rico. Y estoy aquí ya tres días, ya. Eso es el mejor plato que he probado. Guau. Y esto es la sopa, sancocho, mejor dicho aquí, de frijoles, lentejas, creo. Muy rico, muy parecido a la sopa, sancocho en Colombia, bastante proteína. Y la ensaladita. Con aderezo de casa. Está muy rico, vamos a probar la carne. Creo que carne de res aquí, del mercado. No sé de qué parte de la carne, por los huesos, se ve que sí. La cola, dice mi padre, la cola de la vaca. Aquí estamos con mi amigo Carlos. Carlos, para las personas que quieren comer aquí, ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la placita de Santurce. Sí, ¿Dónde reina, va? El sabor de reina para servir. Muchas gracias. Arriba, corazones. Bueno, gente, eso fue un breve tour de San Juan. Gracias por ver el video de hoy, adiós, goodbye y sayonara.